Hola, soy Lingrenzeta Le vengo a demostrar algo muy especial No entiendo nada, porque yo no puedo mostrarlo Yo soy Lingrenzeta, vení que te disparo las tetas, vení Te voy a ir a tu casa, te voy a rapar todo Quédense en adentro de su casa, estamos en cuarentena Si nos pierdan la cuarentena, vamos a seguir a lavar las tetas Nada puede hacerlo, nadie me puede superar Por eso soy Lingrenzeta, vení que te voy a disparar Yo me voy a dar los pasos a matar Todo me voy a superar Lingrenzeta va a ganar, todo va a ganar Lingrenzeta va a ganarte a vos NGR se queda en su casa por la cuarentena Y escudo está acá conmigo Yo me voy a mi casa y me voy a lavar el ombligo Yo canto kitbastic esta simulataria Cuanto venga capaz que se hace una pared de remas Se hace unas rimas Y yo canto como tu prima Pero más lindo Vení tumbame la motito Yo no puedo ir a mi casa porque yo estoy en cuarentena Solamente vine un ratito a estar acá pasando el cuarentena En la casa de mi tío un ratito Porque su cumpleaños no se llama santo Y yo voy a mi casa Venido a mi ventre y anda lávate la banana Y yo Lingrenzeta te va a ganar Vení loco Que vení que te va a ver Y yo canto como tu mamá Pero más bien que tu prima Más bien que tu prima Y tu hermano Que se va a lavar la caca Y NGR Es una mierda Porque no viene el mismo Porque dice eso kitbastic Y vamos a tener En cuatro años En dos años Vamos a tener un nuevo intrigante ¡Suscríbete al canal! Mucho No hagas caso Volte Tajo Golpe Tazo Mucho Lujo Sin trabajo Coche Bajo Chuche Bajo Es metálico Queda pánico Yo escribo petardos y tu tomes calipo Niño pálido Pilla el camino Y vete rápido hijo puta Porque aquí no Estamos pa' tu mierda Ni pa' tu llorera Fuego dentro del pecho Parece una hoguera Esos bobos tiran Porque quieren mi sitio Se olvida que estoy aquí Desde el principio Si si ya te va a comer Mis zapatillas Yo con el dinero Juego al pilla pilla Tengo un atajo Y cuando quiero Lo pillo Le agarro el brazo Y lo meto en mi bolsillo Floto como un barco Me lo paso como un niño Con un charco Jugando con sus juguetes En su cuarto Y al que se ponga Por medio Se lo pongo Habla mucho No haga caso Corte Tajo Golpe Tazo Mucho Lujo Sin trabajo Coche Bajo Chuche Bajo Es metálico Queda pánico Yo escribo petardos Y tu tomes calipo Niño pálido Pilla el camino Y vete rápido hijo puta Porque aquí no Yo canto Yo me voy a tu casa A lavarme el lago Me voy al lago Me baño en la ducha Y me voy a lavar el chobaco Yo tengo perro Perro Y el chobaco Y yo me voy a lavar Y me voy a lavar Y me voy a lavar Y yo Me voy a lavar Me voy a lavar Estoy legal Nada más Yo estoy acá La casa es mi tío santo Y no lo puedo Porque yo estoy Y tenemos mucha guarida Donde cantamos Y donde queréis hacerlo Pero hacer Canciones En tu casa O en la casa De tu prima No sé A mí no Sama Juan Bueno Y yo Canto En una rinita Yo soy de mucho Y Paco Como un vaco So Como ballena De tu hermano Ey Tú Tu hermano Gordo Anda Y si le pegó Un gozo No se va a poder levantar Porque es un gordo De mierda Y se baña Hola Soy Linda Z Soy el rey del rap Trap 27 Hearts Beat Canto como tu mamá A ver si me voy a lavar A lavar El verbo Y Yo Me voy a ver la moto Me voy disparando Tengo la policía atrás Si le quieren venir Disparale Y yo manejo por atrás Yo En una moto De agua Si quiero venir Y explotamela Y yo salto al agua Yo Voy al baño Me voy a saltar al lago Yo El lago Nado Hasta Matarme El lago Y Estoy con todo La pancha Y Estoy cantando Con todos Escudo estoy Con escudo estoy Quiero que cante una rima Pero seguro Que no quiere Él Él no quiere Seguro Si él no quiere Se va a lavar el culo Le pise Que una teta Y en el vesico La otra Y Y después Lo pongo Con la mica Quero La mica Está En la computadora Y yo No puedo Le pongo La boca Soy el Riger Trapper El 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 Hola, mi ingreseta de vuelta Si, ya lo saben Ya le voy a dejar de decir mi ingreseta Porque ya saben que es mi alma Yo canto como tu mamá Siempre empiezo con mamá Porque me gustan las mamás Y las abuelas Pero no me gustan tanto las mamás Porque me pegan y me abrigan No me gustan tanto las tarea Canto como tu mamá Como tu mamá Y tu abuela Yo me voy a alagarlo Siempre y cuando me lo piden Y me voy en la moto A matarte a todos Tus parientes a todos Estiles ganas nadie los pede Pero... Yo gano Tenemos muchos canales Tenemos muchos albums Y canto como tu hermano Y tu hermano Seguro que canta peor como son Ya sé que canto igual que tu hermano Pero yo me... Yo les gano Yo no puedo Ni separarlos Y no puedo Ni rapearlos Porque yo estoy rapeando Para mi solo Y canto CETA Hola Hola Canto como tu hermano En el... En pijama Canto como tu hermano Como tu hermana En tu hermana En tanga Y yo canto como un pijama Y los separamos Y hermanas Y... No puedo hacerlo Porque yo estoy rapeando No puedo hacerlo Porque yo estoy diciendo No sé Porque yo estoy diciendo Lo que estoy diciendo Pero no lo pueden Porque no estoy superando Yo lo estoy superando No lo puedo Si lo que quiero No lo hago Si no lo puedo Yo no lo puedo hacer Pero no lo quiero Pero estoy rapeando Pero estoy matando Matando como... Estoy con la sangre La estoy matando Si hizo falta Y... Yo... Canto... Los canciones... Mujados... Como... La bomba Pero solo un camado Y... Yo puedo... Cantar... Como quiera Canto como un tira Y rapido como un mero Canto como un perro Canto como un perro Canto como un perro Me comen los ratones Comen los ratones